Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte De las batallas de la vida De las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá No puedo esperar, no puedo esperar No puedo esperar, no puedo esperar No puedo esperar, no puedo esperar No puedo esperar, no puedo esperar